Cada año escolar lucho por crear un final significativo para mis amigos, mezclo y combino, creo nuevas actividades y siempre creo de sentir cuál es la energía adecuada para llegar al final. Y aunque no siempre los resultados son positivos, nunca me canso y trato de adaptarme a los tiempos para poder llegar aún más lejos. A lo largo de cada año rechijo mucho y trato de que cada uno de los alumnos, padres y personas con la cual interactúo se lleven una impresión positiva de mí, una impresión de ayuda y confianza, una impresión que transmita que en el centro educativo tienen una persona con la cual pueden contar y que siempre le evita la suertura. No es fácil sacar un año escolar lleno de carencias y dificultades que se presentan en el trabajo, muchas veces sin intercurso, muchas veces sin ayuda, porque cada vez que uno estudiante me ve y me da las gracias, me saluda con mucho amor y cariño, sin todas las carencias se van, desaparece y se convierte en alegría. La alegría queda cuando sabes que tal vez, y solo tal vez, hiciste o hiciste algo que me envió la vida para siempre ese libro. Recuerdo cuando un docente me dijo que en su periodo de clase le daba muy poco y pasaba muy gratis para él poder hacer una diferencia, para poder impactar a los estudiantes quienes presentan un reto y les respondí, tienes 45 minutos en cada periodo de clase, puede ser mucho o poco, pero son 45 minutos y no puedes decidir si hacer mucho o poco. Ese tiempo se multiplica por las veces que se imparten la asignatura en cada año escolar y puede tener un gran valor si lo aprovechas. En vez de quejarnos por que la sociedad está mal o porque los padres no hacen lo que tienen que hacer, acuemos y veremos mejores resultados. Una forma de hacerlos estableciendo límites sanos y claros en las escuelas, promoviendo la verdadera autonomía moral y cognitiva en nuestros estudiantes. Un año escolar exitoso termina bien. Implica que todos sienten la satisfacción de haber logrado algo, de una forma u otra, lo esperado y planificado a lo largo del mismo. Implica que docentes estudiantes han construido una comunidad de crecimiento de aprendizaje en un ambiente positivo. Implica que se ha sembrado y se escosecharán los frutos del deber incluido y del trabajo hecho. Una vez esto se haya logrado, los estudiantes estarán agradecidos y serán incapaces de burlarse, de faltar el respeto o de cometer actos inapropiados. Expresarán alegría y sentirán un poco de tristeza por la despedida de un buen docente, de un buen director, de un buen orientador, de uno de tus amigos. Ahora vienen las vacaciones y con ellas la oportunidad para desconectarse, relajarse y recargar las baterías. También para reflexionar sobre el próximo año escolar y cómo se desea que termine. Esto determinará cómo se va a comenzar, otra vez y otra vez. Y saber que no importa lo que hayamos hecho, aún nos falta mucho.